Fue en Almería donde ayer entregó el premio Reino de España a la trayectoria empresarial a Francisco Martínez Consentino, concedido por los círculos de empresarios. En este foro empresarial y en presencia de la ministra de Trabajo, también se habló de reforma laboral y de fondos europeos. De Pamplona, Almería, de la empresa familiar a los círculos de empresarios distintos escenarios, los mismos protagonistas, los empresarios, y similar mensaje real, esta vez ante la ministra de Trabajo, que dirige el diálogo social, hizo un alegato en favor del buen patrón. Sin la contribución de empresarios y emprendedores, no sería posible el progreso ni la modernización de España. Un reconocimiento dijo que no siempre se recibe. Sois vosotros quienes, asumiendo riesgos, sois capaces de ver oportunidades a menudo difíciles de identificar. Esto es una fuerza especial, una pasión y una capacidad de esfuerzo y sacrificio que son la base del crecimiento y la creación del empleo. El empresario andaluz premiado convirtió el negocio familiar de mármoles en un holding internacional presente en 40 países, con más de 5.000 trabajadores y una facturación superior a los 1.000 millones de euros. Se premió su trayectoria y él agradeció que fuera sin quisuras. Vasco, catalana, castellano, andaluce. Hoy, juntos, como tantas veces, en la historia, qué orgullo y qué lucido. Ejemplo de cohesión y esfuerzo. Llegó a arruinarse hasta en tres ocasiones. Ayer quiso reconocer el gran valor de la corona como imagen de país. Que ha proyectado una imagen brillante de España. Después de tantas décadas de exportación, me consta el enorme respeto paradigmático de Estados Unidos. Sienten por nuestra monarquía parlamentaria. Acto con la presencia de la ministra de Trabajo, que habló de diálogo social y relaciones laborales dignas sin entrar en polémicas. La protección social, el impulso del diálogo y la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. Encuentro empresarial en un momento de grandes desafíos económicos, precios más altos, menos crecimiento y el escollo de la reforma laboral. Elementos todos que podrían retrasar la recuperación económica. Sí es cierto que si no acometemos las reformas de forma adecuada y no unificamos esfuerzos, esa recuperación se podría retrasar. Algo que no es en absoluto deseable. La estabilidad política tiene un valor económico. Lo hemos dicho también y nosotros desde Cataluña lo hemos venido diciendo. Muy deseable la estabilidad regulatoria. Porque entonces las empresas se pueden dedicar a lo que realmente saben hacer o pueden hacer, que es producir productos y servicios para la sociedad, dar empleo, generar innovación. Y eso es mucho más fácil de hacer en un entorno estable. Contexto complejo por el que todos agradecieron aún más la presencia del rey, incluidos los almerienses que le despidieron así con aplausos y vivas al rey. ¡Viva el rey!